La gente muy averigua, averigua pa' vos chinchas La gente muy averigua, averigua pa' vos chinchas Pregunta, pregúntame yo a mí que tengo experiencia Y también tengo la inteligencia De saber cuando la vieja de lado Está averiguando un asunto mío La gente muy averigua, averigua pa' vos chinchas La gente muy averigua, averigua pa' vos chinchas Si yo y Margo, si yo y Margo estamos hablando Hablando un asunto privado La vieja, la vieja de lado Está con el oído puesto La gente muy averigua, averigua pa' vos chinchas La gente muy averigua, averigua pa' vos chinchas Linda melodía Para que averigua, si puede Abajo, el establecimiento Arriba, la cooperativa Arriba, la cooperativa Arriba, la cooperativa Arriba, la cooperativa Averigua, averigua pa' vos chinchas Averigua, averigua pa' vos chinchas 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 ¡Ahí viene el corazón! ¡Májelo, cójelo! ¡Averiguá! ¡Esa vieja, esa vieja bochichosa no me deja en paz! ¡Averiguá! Siempre averiguando asunto muy privado ¡Averiguá! Se lo digo a ti para que sepa cómo es esa vieja ¡Averiguá! Siempre averiguando a la mala o a la buena